La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ya cuenta con un centro de la Red de Apoyo al Emprendedor, el cual ofrecerá capacitación a los nuevos empresarios para que puedan hacer crecer y consolidar sus negocios. Michelle Fajer Seguí, subdirectora del Instituto Yucateco del Emprendedor, señaló que con este suman ya 20 de los 24 centros que se tienen programados para todo el Estado. Desde el IEM creemos que el trabajo coordinado entre cámaras empresariales y gobierno siempre va a rendir un mejor fruto. Y con este punto de apoyo a la Red al Emprendedor, lo que hacemos es poder apoyar a más emprendedores, a gente que muchas veces solo tiene una idea o tiene un plan de negocios o un proyecto y no saben qué es lo que sigue o qué convocatorias hay abiertas o a qué temas pueden acceder, a qué créditos pueden acceder. Y este punto es para eso, es para poderles brindar orientación, poderles brindar información y que sepan que con este punto, si no me equivoco, creo que ya tenemos 20 puntos inaugurados, de un total de 24 puntos que se van a inaugurar tanto en Mérida como en varios municipios del Estado. Explicó que cada módulo tendrá una persona titular responsable con el perfil y la capacitación adecuada para que realice los trámites básicos, proporciona la atención exacta y correcta y vincula al emprendedor con la instancia correspondiente para la formalización del proyecto. Ahora las oficinas también tendrán personal capacitado, un patrón de dependencias con sus programas de apoyo y una o un responsable que rendirá un informe de actividades. Los principales servicios que se darán en estas oficinas son recibir y registrar al emprendedor, capturar los datos personales y de su proyecto, realizar un diagnóstico para saber el tipo de emprendimiento, en qué etapa va, vincularlo con el programa exacto, dar asesorías y cualquier tipo de orientación relacionados con el emprendimiento, así como dar acompañamiento y evaluar si el proyecto es escalable. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.